El día de hoy se apoyó diligencia judicial de requisa en el preventivo para varones de esta ciudad de Quetzaltenanco y tenemos como resultados, algunos resultados que se dieron y es algunos objetos cortopunzantes, cortocontundentes, asimismo también dos USB, una tijera, un cargador de teléfono, un alicate de metal. Se tenía un objetivo específico, el cual fue individualizado. Este pues se tiene conocimiento con los investigadores de Dipanda, que se dedica, o sea, lidera alguna agrupación delictiva de extorsiones, por lo que se ubicó, se individualizó, pero no se le encontró el móvil que se pretendía encontrar en dicha requisa. Es puramente investigación respecto a extorsiones, al delito de extorsiones, y en este momento se determina de que sí aporta en gran medida el haber individualizado a la persona y algunos documentos que también corroboraron los señores fiscales. Primera línea, la verdad de los hechos. Informa Kevin Galindo.